Música Mi nombre y apellido ¿Qué es la que usted tiene? Sí, nunca había visto En este momento tiene 58 años ¿Nivel de escolaridad suyo? ¿Tiene usted alguna persona bajo su abrigo económico? Sí, mi esposo y dos hijos Bien, usted igualmente la ley le concede el derecho de declarar o no hacerlo así como de contestar las preguntas que le formulen tanto las partes como el tribunal ¿Qué va a hacer usted? Bueno, voy a declarar y voy a contestar en la meta a la pregunta de mi abogado Bien, también se declaramos Bueno, es cierto que que aquí no somos amigos de la distancia más que amigos de todo el sitio somos formados porque los criamos en el mismo pueblo, los pueblos pequeños prácticamente su casa era la mía y la casa mía y cada uno de los que es y la señora y la señora y el señor y el señor de la señora y el señor con relación a Yo aquí estaba con la forma de resolver el problema que tuvieron las comunidades. Siempre estuvimos en el proceso. Ya a partir de ese año, de los dos mil aproximadamente, es como el suave que era el proceso. Donde compartimos con todo lo que está en el partido. En ese pueblo, siempre hicimos nuestros libros de celebración a su llegada. Hicimos nuestros libros de celebración a su llegada. Inclusive, cuando hablamos, conversamos mucho en su tiempo. Él me contó en su consulera propia que ya había creado una compañía. Y que actualmente, él iba a ir interpretando su patrimonio. Basado en ese tiempo, él siguió visitando a Cuba. Inclusive, con su relación con él, conocí muchas personas. Una persona buena, de buenas conductas. Inclusive, personas funcionarios. Inclusive, oficiales de alto rango, de alto rango. Y conocí a Fernando Castro del Valle. Iba el comandante ejemplo del carro. Inclusive, él visitó mi casa en una ocasión. Y le vendió inclusive de aquí. Un tipe Toyota. El año 54. Más que a la Lucia. Fue el inclusivo de Colópez de Oliva. Enrique y él, tenían muy buenas relaciones. Tenían muchas relaciones. Inclusive, compartían. Mira, Gustavo. En este derecho. Inclusive, su derecho de declarar. Usted debe buscarse a lo que forma parte de la intuación. Es decir, a lo que forma parte de los hechos con lo que se nos está imputando. Entonces, para no perder en descubrir el hilo de lo que usted nos quiere transmitir. Es necesario que usted se imputiva a lo que forma parte de los hechos con lo que usted nos quiere transmitir. Es decir, tal vez usted, entonces, ahora se detiene hablando de terceras personas. Incluso nos hubieran comparecido de aquí en ninguna condición. Y entonces, nos hace perder incluso a nosotras la atención en relación con lo que usted nos quiere transmitir. Sí, pero es que es necesario. Porque al final le quiero decir algo. Quiero decir que tenían buenas relaciones. Inclusive. Ay, a eso usted lo vi. Que tenían buenas relaciones. Que tenían buenas relaciones. Inclusive, Enrique lo hacía regalos. Que se visitaba. Ay, eso quedó claro para el tribunal. Sí, sí. Que... Enrique, que... Alejandro, por ejemplo, en un día, en un día determinado, en su mando recuentro, fue un día precios. De 2013, en un día 26 de diciembre. Y son 8 de febrillo. Gracias a la febrilla. Le explico todo esto. Porque debido a... A las buenas relaciones que tenía enrique. Y con este tipo de... Personas que son de este vuelo. Yo en ningún momento no podía imaginar. Eh... Que antes que estuvieran buscados. Que teníamos un problema. Con un negocio ilícito. Y mucho menos. Detrás de su persona. Quisiera... Quisiera que clara su propósito. Y seguirlo así. Y que... En la actuación no se comenta. La patrulla. Póngase de bien al estado de él. Su nombre y apellido. ¿Queda usted bien? 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 ¿Queda usted? Con un cliente y com professors? Con un cliente. ¿Queda darlo? ¿Queda usted, por favor? Usted... Nada, la ley igualmente le buncho del derecho de declarar o no hacerlo... Así como de contestar las preguntas... ...que le conculen tanto a las partes como al tribunal... ¿ ...qué va hacer usted? Se clara y. Después se pregunen a los abogados. ¿Autá? Bien. Con questo declaramos. Ahora quiero... Eh... Comenzar. En finables... algunas cosas que dice la acusación sobre mí. que no son ciertos Enrique es mi primo mi primo es malo mi primo es una hermana de mi mamá es como como un hijo de mi mamá porque nace que iba en la casa de mi abuela con mi mamá de barrio y siempre ha mantenido relaciones familiares con nosotros, ha visitado mi casa yo desde niño me visitaba su casa me quedaba en su casa además de mi padre me abastizó antes de que yo me quedara en otra parte Enrique se acerca a mi me dice que van a comprar un carro en Cuba ya lo estaban haciendo prácticamente dos veces por año se estaban faltando en renta de carro una cantidad de dinero que a la marca iba a ser más económico para dar un carro un poco para andar en el carro este carro no se usaría nada en negocio ni por otra persona que no fuera medio como puede seguir como viene que no fuera medio y estas son las dos razones fundamentales por las que yo estuve en el puesto para ponerle ese carro a mi nombre y que él no podía ponerlo a nombre de él en plata leal si no hubiera puesto su nombre entonces yo al seguir a verlo senti que era un deber con mi familia no como dice la acusacion que era para aparentar nada no que nada se hizo de manera uversa hablabas de las relaciones si exactamente el tinte se relacionaba como el dios con un no se que en general y no es solo que la nacion teneria muy buena porque visitaban la raza no es solo eso las condiciones de seguridad que esa gente lo rodea y que no hay problema yo tendria que suponer que por otra parte de Campiña, yo compartí en Cuba muchas veces con Enrique, se relacionaba con cantidad de personas, ninguna ni era maleante, ni disidente, ni negociante, ¿no? Ahí está en Campiña muchas personas que pudiéramos ir aquí, revolucionarios, tremenda trayectoria, algunos son hasta gente de milita, seguridad, no sé, ¿entiendes yo cómo? El Tampico Botorre, Canopimita, Estrevidas, toda esa gente compartía con él, conversaba, el aire fue la calle, yo, no, porque tú eres una de las personas que nunca lo sé, no sé por qué lo debería suponer todo ese día. Para mí hasta aquí, hasta donde está, independientemente de lo que hace en este juicio, ha sido tremendo justicia y tremendo y tremendo. Hasta aquí, independientemente de lo que lo hace. Tengo que decirte porque si no, no hay justicia, existe la justicia. Además se subclina a los intereses que tiene el poder. Mire, le estás, a ver, yo lo veo acostumado. Desgraciadamente, así. Sin cuantado lo que usted quiera decir, pero definitivo es el momento de declarar y ¿cuántas lo sé? Bien. Le he dado lo que es lo que le sé. Ninguna pregunta. Puede sentarse. En las cuatro naciones que yo hiciste lo que estaba olvidando, a visitar a mi familia de aquí en México. Solamente en una ocasión, yo coincidí con este estilo, que fue en un vuelo de Miami hacia el Fuego. Ese vuelo fue el 26 de diciembre del 2013. Y a partir de ese día, cuando yo fui con mis ojos y pude apreciar, mi pensamiento es Enrique, y lo que yo me imaginaba de él, era que pudiese ser una persona de la seguridad del Estado. Porque Enrique, ese día en el aeropuerto, fue recibido por dos giles, que para mí eran del ministerio, que tenían antenas, plantas de radio, incluso uno era de las personas de alto nivel. Incluso uno de esas personas era Alejandro Cato, leo como ATF. Donde fue recibido por esa persona, incluso se montó con él, por ejemplo con él. Y después veo luego de Enrique Campiña en ese jipe, que viene plantas de radio, antenas, equipo de sirenas y todas esas cosas, manejándolo él personalmente y de partido abajo en ese jipe. Y todo eso, manejando esas cosas con las personas de alto nivel, y por ejemplo, es que él se lo mía. Disculpen, o sea, miren, las personas del público no pueden conversar. Es la segunda oportunidad que comienzan a realizar determinada, o sea, que el consenso determinado es un orgullo que se oye desde aquí. La próxima vez que tenga que regañar, porque las personas están murmurando, en relación con lo que se está debatiendo en el alto de juicenar, vamos a expulsar a todas las personas que conforman el público, y continuamos en el alto de juicenar únicamente con los acusados y las fallas. Entonces, a él es imposible imaginarme que una persona pudiera estar en el alto de juicen, cuando las personas que se peor, que van a recibir la respuesta, son personas de sus familias, muy decentes, muy correctas, y encima de esas personas, de alto nivel de prestigio, muy, no sé, porque lo menos que te puede dar a imaginar es que esa persona puede estar en el político, cuando van a recibir la respuesta, yo para mí, este mundo vendido todavía, sobre eso, de que tiene ser una persona ciudadana, a mí nunca nada en la vida de cómo no te iba a pasar. Es un mundo, y muy, muy, que da mi vida, de que yo debería imaginarme, por suavemente viajar en cuatro ocasiones en cinco años, no es la misma manera que ha tenido la persona de él, y, por lo tanto, al igual desinteresadamente, a lo más lo mandó, a que luego pudiera tener conocimiento a su plazo.